Este lunes el fenómeno se mantenía a poco más de 350 kilómetros de Jamaica con vientos sostenidos de 215 kilómetros por hora, manteniendo su categoría 4. Si usted sintió presencia de viento durante las horas de la mañana en el Valle Central, los expertos en meteorología apuntan a que se trata de la combinación de factores internos con el huracán. Simple y sencillamente lo que pasa es que se conecta, por decirlo así, todo el flujo hacia el sistema, pero que evidentemente no tiene un efecto tan directo sobre nuestro país. Sí hay que decir que la condición de vientos está asociada al sistema sin lugar a dudas, y eso hace que la mañana, particularmente este lunes, estén predominando vientos del oeste sobre el territorio nacional, particularmente el Pacífico y el Valle Central. Eso generaría, consecuentemente, una condición lluviosa importante, sobre todo hacia la parte norte del Valle Central y también la parte este. Es decir, que provincias como Heredia y hacia el sector montañoso, sobre todo, y también Cartago, serían en este caso las que tendrían una mayor afectación en cuanto a las precipitaciones. Mateo tiene un comportamiento, se puede decir, desde algún punto de vista inusual respecto del resto de huracanes, y ha sido su movimiento de traslación bastante lento. También tejiendo esa característica está el hecho de haber mantenido hasta ahora su categoría número 4. Este ciclón en particular se ha mantenido por bastantes días sobre el mar Caribe, el mar Caribe que se encuentra a altas temperaturas, o sea, estamos hablando de una temperatura de la superficie del mar, alrededor de los 28 o 29 grados Celsius, es una fuente de energía bastante importante. La Comisión Nacional de Emergencias mantiene la alerta verde para Pacífico Central y Sur, hasta tanto no haya descartada la influencia indirecta del fenómeno sobre territorio nacional.